Venimos de un año difícil. El COVID-19 nos enfrentó a una crisis sanitaria y social. Nos impidió salir a la calle y nos alejó físicamente. Pero también nos impulsó a actuar. Porque somos una generación que supera las barreras de una pandemia. Capaces de movilizar un continente. Hoy, más que nunca, somos compromiso con nuestras comunidades. Somos conciencia con nuestro entorno. Somos diversidad. Somos cultura. Somos ríos, selvas, ciudad, playa y cordillera. Somos acción, pero también reacción. Somos ojos frescos. Somos rebeldes. Somos una nueva realidad. Y somos el futuro que queremos construir. Si tienes entre 14 y 17 años, envíanos lo que estás haciendo para contribuir a transformar tu barrio, comunidad, ciudad o país. Postula tu iniciativa o proyecto en www.concausa2030.com Y podría ser parte de un encuentro regional digital de jóvenes por un futuro sostenible. El mundo está cambiando. Y nosotros, nosotras, somos el cambio.